La 27 Nosotros queremos obtener la 27, es una obligación que tiene universitarios todos los años, no solamente esta. Cada uno si quiere gritar puede gritar, y después yo no tengo cábalas. Todos los entrenadores, a ver, todos los entrenadores quieren jugar bien, todos los entrenadores buscan un estilo, este equipo tiene un sello propio. Hay algún hincha de otro equipo de atrás. Estamos contentos realmente con ellos, por la forma en que trabajan los juegos. Sí, EMA está en un momento construido por nosotros. El hincha de la U le va a permitir cualquier cosa, menos que no se entreguen. Y eso es el ADN del jugador universitario. Estoy enamorado de mi equipo, la verdad. No hay más que palabras de felicitaciones para ellos y de agradecimiento por la intensidad que le ponen al juego, por la concentración, por la determinación, por la forma en que ellos encaran los partidos. Nosotros sabemos la importancia del partido, pero de la salud de los jugadores es, si tenía que hacer un cambio, lo hago. ¿Este teléfono? Guardiola, ahora te llamo. Gracias. Gracias.